Se encuentra ubicada al suroeste de Gran Canaria, rodeada de hoteles y apartamentos. Es una playa muy tranquila, como se puede ver, creada más bien para descansar bajo el sol. Una de las características principales que esta tiene es la de tener aguas en calma, arena blanca y dorada, que te invitan a tomar el sol todo el día tumbados en una hamaca o simplemente disfrutar de sus aguas cristalinas. Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en una de las playas más bonitas de Gran Canaria y, por supuesto, más visitada también. Se trata de la playa de Amadores, desde donde hoy vamos a estar dando un breve recorrido y mostrando un poco todo el entorno de esta maravillosa playa. En esta playa está conectada al núcleo turístico de Puerto Rico a través de este parceo marítimo de un kilómetro de longitud. Por supuesto, se puede transitar muy cómodamente a través de él. Gracias. 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 Esos son uno de los hoteles que se puede apreciar desde aquí. El Gloria Palace Royal y el Gloria Talasso. La playa ha sido certificada con la bandera azul desde el año 2004 por su calidad de sus servicios. Entre ellos está el alquiler de hamacas, sombrillas, aparcamiento de pago y gratuito también. Gracias. Pues también cuenta con sus restaurantes en un centro comercial donde comer frente al mar es simplemente maravilloso. Gracias. 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 Gracias, mamá. Y bien chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de él y que principalmente pues les haya servido de información. Muchísimas gracias. De más está deseable un feliz día y por favor no olviden, si disfrutan de estos paseos, pulsar el botón de like, suscribirse y activar la campana para que les notifique cada vez que estemos en vivo o subamos vídeos nuevos. Si crees que vale la pena, pues comparte estos paseos con amigos, familiares a través de cualquier plataforma para que también disfruten de estos paseos y por supuesto de esta maravillosa playa. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.